Juan, las papilas gustativas de Juan. Tengo ganas de algo bien rico. ¡Alquería! 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 A ver, papilas, aumentemos la presión. ¡La vela más rica se llama alquería! ¡La vela más rica! ¿Este está sordo o qué? ¡La vela rica es alquería! ¡La vela rica es alquería! ¡La vela! ¡Esa! 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 ¡Mmm! ¡Qué rica! Juan.